Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, quedaron ya listos los partidos de cuartos de final del fútbol mexicano, del 1 al 8 en orden de puntaje, lo que me parece que le da cierta lógica y justicia al esfuerzo de cada uno de los equipos. No termino de entender ni de convencerme de este play-in cuando el León tiene dos oportunidades, ¿no? Es algo muy exótico. Ya sé que fue el octavo y que por eso supuestamente merecía, a pesar del primer partido perdido, pues tener otra oportunidad. Los juegos fueron emocionantes, fueron divertidos, fueron atractivos porque son solamente 90 minutos a matar o morir. Bueno, ya les dije, en el caso de León, pues parecía que estaba liquidado, pero tiene otra oportunidad. Entonces, lo que queda claro es que en la fase de liguilla, los equipos van a tope, los técnicos sueltan a sus equipos, se liberan las cadenas de la comodidad de solamente clasificar. El problema del fútbol mexicano no está en la fase final, está en la fase de clasificación. Cómo haces partidos entretenidos, cómo haces estilo NFL, donde pues los partidos valen una enormidad cada uno de ellos y no hay nada que te guardes, no hay nada que pretenda ser trasladado a la siguiente semana. Y en el fútbol mexicano, pues se la pasan de día de campo, se la pasan midiendo a los adversarios durante todas las jornadas de clasificación y luego en la liguilla ya hayan cosas más divertidas. Bueno, de lo más sobresaliente el hecho de que los Pumas no van a jugar finalmente a las 12 del día, sino el domingo a las 6 de la tarde. Esperemos que este sea el principio de una tendencia que ya no tenga marcha para atrás, que no sea solamente por el tema del prime time en la televisión, sino que realmente los Pumas ya puedan imponerse y establecer que en ese horario pues las cosas no le suelen ir tan bien al equipo de Pumas. Mucho se dice que los adversarios sufren. Bueno, para ambos equipos jugar a las 12 del día en Seú el domingo es algo anticlimático totalmente para efectos futbolísticos. Ojalá que los Pumas y el Toluca se muevan de horario porque si no estaremos viendo que es simplemente un mandato de la televisora, en este caso de Televisa, para decir me ligo del partido de Pumas contra Chivas a mi reality y entonces todo aquello cobra sentido solamente para el tema del negocio para variar. Que si me gusta el play y no, no me termina por gustar. Yo creo que sería algo mucho más interesante el que se volviera al tema de los ocho, el que de pronto hubiera cuatro con más partidos, porque de seis no se puede. Hay quienes proponen liguilla de seis, no se puede si es eliminación directa, no te salen las cuentas, ¿no? Aunque sigo creyendo que este fútbol mexicano tendría que cambiar culturalmente a los torneos largos. Ya muchas veces me han criticado y me han dicho ¿cómo se te ocurre? Bueno, hoy seguramente si lo hiciéramos en el 2024-25 todo mundo diría ¿qué es esto? Pero para el 2030 tendríamos varias ventanas de oportunidad para los jóvenes de debutar y de aparecer consistentemente pese a los errores. Hoy los técnicos tienen miedo en torneos cortos de que los corran. Entonces, en los que menos confía son en los jóvenes. Y como vienen los extranjeros a borbotones, pues entonces los utilizan porque ya sabemos que hay una parte del negocio en donde todos salen ganando con esas negociaciones, con esas transferencias. Así es que seguramente mi voz no va a ser escuchada, pero si quiere realmente enfrentar la crisis coyuntural que hay de formación de talento, los torneos largos tendrían que ser la respuesta. Pero bueno, ya sabemos que tenemos que convivir con estos esquemas que yo no sé si es cierto que comercialmente como antes realmente sea la panacea. Pero bueno, ya nos acostumbramos y en el fútbol mexicano se siguen haciendo las cosas exactamente igual. Mis favoritos, bueno, pues ya los conocen, ¿no? Creo que se van a dar unas semifinales entre regios. Y sí veo a los Pumas con un poquito de mayor empaque, oficio. Ojo, ¿eh? No digo virtuosidad, no digo eficiencia, pero me parece que Mohamed puede darle ese extra tácticamente a los Pumas para neutralizar al Guadalajara, que parece un equipo quizá con más impulso, con con más instintos ofensivos, pero los Pumas me parecen más equilibrados simplemente por elegir a alguien, ¿eh? Porque la llave está parejísima. Y ya sabemos que siempre hay sorpresas y que no necesariamente pasan del 1 al 4, pero yo creo en este caso en particular que vamos a tener semifinal entre regios y semifinal entre América y Pumas. Y ojalá que el campeonato levante en esta fase final, porque para ser honestos, la fase de clasificación fue de regular a mala. Cambio y fuera, los leo.